El amor, el borrego con chico de a ti, pero en el chicharín, no te puedes llorar En el chico de la mona chibi, la vencí, la vencí, la vencí No te vas a desolvidar, no te vas a desolvidar, no te vas a desolvidar Echarle sabor, no sé que de su cuerpo y su sonrisa, no te vas a enamorar No te vas a desolvidar, no te vas a desolvidar Y el chico de la mona chibi, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí Y el chico de la mona chibi, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí No te vas a desolvidar, no te vas a desolvidar, no te vas a desolvidar Y el chico de la mona chibi, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!